y como están bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y como pueden ver ya en el título les traigo un maquillaje con productos súper económico o accesible que sé que sé que estoy segura que quizá ustedes pueden conseguir es la idea de este maquillaje que le quiero recrear que quizá para esta navidad o para fiesta o para lo quieran y aún más en ese maquillaje pero no tienen este producto que quizá le gustaría tener pero si hay productos que son súper económico también súper bueno como en la parte o en el día de hoy con la ley su maquillaje simplemente con productos económicos y por eso quise recrearlo para que tenga una idea de que recrear si tienen quizá esa paleta o quizá tengan producto parecido entonces chicas te invito para que te suscribas si es tu primera vez y te gusta mi contenido pero también en la descripción te dejo lo que son mis redes sociales para que te pases por allá y me chequen por allá y estén muy poquito más conectada porque saben que a veces en el día de del martes o el día martes no puede subir vídeo porque tenía un herpes labial creo que se llama herpes labial aguasigas por eso no puede subir vídeo el martes entonces chicas espero que les guste el maquillaje ya si no más a ver vamos a comenzar con este vídeo así que vamos a comenzar 6 web de mis labios con este hidratante pero que hubiera 6 es que voy a hacer mis en la iglesia y voy a utilizar estos dos que es uno de bueno guayo y este el agro también que son súper económico cuestan cada uno cuesta un dólar así que está súper accesible entonces vamos a contar con la ceja para no las cantos ahora lo que vamos a utilizar es este gel de también que es un sellador y un color como para poder un poquito más de color así que voy a utilizar este que también es súper con esto lo que es este hidratante que de la marca pons y me gusta mucho y también lo pueden encontrar lo que es en la farmacia si bien es el rai es creo que están en familia y dólar y en toda tu vida lo pueden encontrar en todas las tiendas así que son súper económica lo pueden encontrar así que por eso lo utilice a esa porque quizá lo pueden tener en su casa lo pueden tener donde quieran o lo pueden conseguir fácilmente utilizar esta base de huevo en un lado que no da en un país porque está súper largo y normalmente estaba secuestados tres dólares así que está súper buena y es nuestro no aceptan bolivia tan buena pero tampoco es una base malas y que voy a utilizar esta en este momento para correr las ojeras para lo que como pueden ver en mi piel creo que no necesita tanta o tanto lo que es un corrector pero yo no siempre utilizo este que es el favorito de todo el mundo y ese de la girl y este de la girl es de pro concealer high definition bueno voy a seguir ahora lo que es con este mejor esta esponja es que está súper sucia pero es lo que utiliza nuevamente hoy y voy a hacer lo que es mi con mi corrector y hay lo que me queda del rostro lo que no quiero sea con él con el polvo de huevo y si la vista que está suena por ahora omeca voy a utilizar este que se proban en una farmacia o poner nombre por ahí porque lo voy a buscar se proban en la farmacia y es este pero con el nombre en la pantallita porque no recuerdo el nombre porque en el dame no lo tiene ningún lado pero este polvo me lo voy a dejar ahí hasta que tenga el maquillaje de los ojos y para el maquillaje de los ojos voy a utilizar este primer que de eeuu y para nosotros voy a utilizar esta política de wet and wild que me regaló mi amiguita rosalba ulate y la voy a utilizar para hacer lo que es el maquillaje pero si voy a incluir otra pues se la pongo aquí en la pantallita o se la enseño en un clip ahí para que más ustedes vean pero voy a utilizar lo que es esta y voy a comenzar con el color de transición voy a utilizar este colorcito rosado como pueden ver ahí para hacer el color de transición para un poquito más de profundidad voy a utilizar lo que es este colorcito que está un poquito más oscurito que ese vamos a coger de la misma paletita voy a poner este colorcito de medio que es un moradito bien bonito y lo voy a poner lo que es para darle un poquito más de profundidad en esta área para colocar lo que es un colorcito negro luego más adelante y ahora con una brochita más o menos así así como para difuminar voy a poner lo que es el colorcito en negro y lo voy a poner lo que es en el terminal o en la parte uve externa de mis ojos para así darle como un poquito más de color un poquito más de ahumado así que vamos a utilizar este proyecto en medio que es este moradito y lo voy a poner para difuminar los bordes de color negro y ahora lo que voy a hacer es que voy a coger el mismo color que cogí recuerden que lo puse anteriormente que es este moradito y lo voy a poner para difuminar los bordes de color negro y ahora para la parte que no tengo nada voy a utilizar este pigmento que es de la marca en guay si también que es súper económico y pueden encontrar donde quiera el más fácil puede encontrar en el dólar y en familia de la que pero por lo complico esto me colocó esto que fue un dólar y voy a utilizar este y lo voy a poner aquí para que se me hagan un poquito más fácil el arco de la ceja voy a utilizar esta paleta también que es de wear and wear y lo voy a utilizar en el arco de la ceja para iluminar esas alias la delineadora es lo que son dos opciones este de l'oreal que cuesta un poquito más caro y este de eeuf porque quizá usted tiene un poquito más de probabilidad de conseguirlo así que voy a utilizar este de eeuf en líquido el arco de готовiza A este también pues está botifoste está de alice p eeuf y en mi dúo porque no tengo más de tapado si tengo otro pero no queda para los y que usar달�os utilizar este Pero que se me seca el pegamento de pestaña Pues voy a retirar lo que es el polvo que ya tengo Hace bastante rato Y ahora voy a hacer lo que es mi maquillaje de la parte de abajo Y voy a utilizar todos los colores que utilicé de la misma paletita de Wet n Wild Y en la línea del agua pondré lo que es el lápiz en negro Que también es de LXR Casi estoy utilizando todo de LXR Porque son una máquina Una marca super económica Así chicas que vamos a poner todo eso Bueno chicas y para máscara de pestaña Voy a utilizar lo que son estas dos Que quizá esta de S no sea tan fácil de encontrar para ustedes Pero esta de Wet n Wild es super económica Y es super fácil de encontrar Así que voy a utilizar las dos Bueno chicas se me estaba olvidando algo Y era que me tenía que hacer con todo Antes de ponerme todo el polvo Todas esas cosas y ya y todo eso Pero como quiera voy a ponerlo encima Y voy a sellarlo también con polvo Se ve lo que es el iluminador Voy a utilizar este que de Wet n Wild Y una combinación de hebras Así que voy a ponérmelo en la parte alta de mi rostro Y también con este de iluminador Y para parte de la vea voy a utilizar Lo que es este de Colourpop Pero ustedes pueden utilizar lo que son Lo voy a enseñar más porque tome más de opciones Este también que es super económico Que lo pueden encontrar online En Eye Spray, Ebay y todo eso Y también pueden utilizar lo que es un glow Si les gusta pues este de Revlon Y es un colorcito caramelo Así que esas son tres opciones que ustedes tienen Pero yo voy a utilizar lo que es este En este momento